Hola Camilistas, bienvenidos a este canal de YouTube. Septiembre a Camilo Sexto, en Rafael Buñol, todo vive con la voz de Javier Ballester y nosotros que estuvimos presentes, Josefina Carmen Ferrer Navarro y Juan Carlos Pérez Seguí, director y guitarrista Víctor, producciones Platino. Una noche mágica, una noche con calor, con fervor camilista. Una noche con un aplauso en cada canción. Con un minuto, un sentimiento. Todos los días directo con Javier Ballester disfrutamos la banda de música que estaba a un gran nivel. Aquí tenemos a Víctor, director musical, y hoy estamos en un gran pueblo del norte de Valencia, Rafael Buñol. Para todos ustedes camilistas, desde Rafael Buñol, Víctor, después de una gran actuación, cuéntanos cómo te has estado. Buenas noches, pues hemos pasado una noche fantástica, fantástica, el público a tope, súper vibrante y súper emocionado con las canciones de Camilo. Un gusto volver a hacer este repertorio que nos emociona y nos gusta tanto. Nos has llenado de emoción, ha sido fantástico. Muchas gracias, amigos. Desde Rafael Buñol, un saludo cordial. Aquí tenemos al artista. Hola, buenas noches. Cada vez va mejor y está mucho mejor. Gracias, Juan Carlos. Javier Ballester, la voz de todo Camilo. Hola, saludamos a Gran Artista. Todo Camilo vive. Estamos aquí esta noche en Rafael Buñol, lo hemos pasado en grande. Hemos recordado a Gran Maestro. El público ha vibrado, se ha emocionado y para mí eso es lo más importante. Así es que muchas gracias. A todos los camelistas de corazón. Saludos. Saludos desde Rafael Buñol, el norte de Valencia, para todo el mundo. Gracias. Sobre todo para los de Latinoamérica, que nos siguen muchísimo. Gracias. De mi parte, también a mis amigos hispanos, de todo el mundo y de Estados Unidos. Hasta luego, amigos. Saludos cordiales, Camilistas. Ovación final a la banda de música, la banda de músicos y a Javier Ballester. Su voz maravilló una noche más con el Gran Camilo Sesto. Ahí vemos las pantallas de detrás y abajo con producciones platino. Gracias, Javier Ballester y a sus muchachos de la banda. Señor, saludos para todos los camilistas que nos siguen. Es un placer haber estado aquí y haber visto al público vibrar con las cantidades del maestro. Javier Ballester, el actor de todo Camilo. Saludo a toda Hispanoamérica. Gracias, Javier Ballester, por tu enorme trabajo. Gracias. El guitarrista, la voz Javier Ballester. El guitarrista, Víctor y director musical. La banda, todo en Buñol, en Rafael Buñol, estuvo anoche fantástico. Gracias, Rafael Buñol. La voz de Camilo Sesto vibró con los del pueblo.